¡Qué maravilla, Billy! Todas estas canciones nuevas que está dejando usted a consideración de todo el público presente hoy aquí en el municipio de La Tebaida y los televidentes en el país y el exterior. Billy Pontoni, quien trae ahora un tema que se llama Esa Ranchera. ¿Es acaso un tema mexicano o no? ¿No corresponde el título con el ritmo de la canción? Lo que sucede con esa canción es que yo estaba con una decepción tomándome un delicioso vino y llorando por ese... Es que yo he sido muy de malas en el amor, pero de buenas en el juego. Entonces yo estaba en una taberna y sonó una ranchera de nuestro querido José Alfredo Jiménez. Y él decía en su ranchera que hay que olvidar, que hay que ponerse contento y que las cosas tristes hay que volverlas alegría. Entonces yo dije, esa ranchera me llegó muy bien. Hice como una especie de rock and roll con esa. A ver, Billy, ¿qué ranchera era? Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron, allá en la Tebaida fue para decirme, ya no te quiero. ¡Ese es el estimado Billy! ¡Esa ranchera, Billy Pontoni! ¡Adelante! Esa ranchera me llegó a la piel Y ese tequila fue como la miel Para la amargura de mi corazón Toda su letra es mi gran lección Ella se ha ido, tiene otro querer Y eso a mi alma la llenó de hiel A esta tristeza, como a la maleza De mi camino la voy a correr La tierra es la verna, venga lo primero Música y buen trago, señor, tan primero Hoy voy a olvidar Toda esa pena quiero ahogar Ya lo he prometido, no habrá ni un reproche Es una gran fiesta por toda la noche No hay que recordar A la que nunca volverá El alma de acero Es la que ahora yo tendré Todo el sufrimiento Alegría lo volveré De ahora en adelante Seré feliz Porque la vida es una sola y nadie la puede repetir Quedas en la casa si se está de vuelo No es inconsejable que matara el encierro Hay que desandar Ah, es el pasado que hace mal Y al mundo metido no habrá ni un reproche Es una gran fiesta por toda la noche No hay que recordar Ah, a la que nunca volverá El alma de acero El alma de acero Es la que ahora yo tendré Todo el sufrimiento Alegría lo volveré De ahora en adelante Seré feliz Porque la vida es una sola y nadie la puede repetir Sí, señor La vida es una sola y nadie la puede repetir ¡Gracias, recuerdos De vocaciones Porque varón de la emisión La vida es una canción La otra parte de ti La mitad de tu amor Tu complemento La mitad de tu ser A quien debes tener Tarde o temprano Tu regalo mejor Tu sorpresa mayor Ese puedo ser yo Yo lo sé porque sí Solo falta enamorarme de ti Pero con garantías Debo regir mi vida Con la firme promesa Que será siempre mía Una brillante trayectoria artística Y una muy bien mantenida imagen Son factores que hacen de Billy Pontoni Una de las figuras más importantes de la canción En nuestro país ¿Qué tal, Billy? Muy contento de estar de nuevo En el show de las estrellas Y también muy contento Porque tenemos un público bellísimo Estupendo Bellas A las figuras más importantes de la canción Despodidamente bella Y habladamente bella No se asoman las estrellas Y la luna Peña Despiadadamente bella Mi diamante rubio, bella, sigue siempre así Me gusta oír tus pasos, en zapatos de lacón Subir corriendo la escalera Cuando vuelves a las dos, me gusta verte concentrada Persiguiendo por la casa, no seas tan desesperada Como gato tras ratón, te necesito más que al aire Más que al agua y que a la vida, más que al sol de cada día Necesito tu calor, porque sin ti ¡Bella! Desparentemente bella Endiabladamente bella No se asoman las estrellas y la luna ¡Bella! Despiadadamente bella Mi diamante rubio, bella, sigue siempre así Nostalgias, recuerdos Evocaciones Jorge Barón Televisión La vida en una canción